Las tarjetas, o sea, la empresa y esa línea está abriendo 6 bocas, ya están funcionando, más las 5 que va a abrir, Butini tiene 6, pero como hablamos con Gabriel, vamos a juntar las que ya están abiertas para que vendan tanto de una empresa como de la otra. El tema no hace falta, porque les escuchaba recién el tema del transbordo, generalmente como pasa en Mendoza, a veces tiene que viajar de Guaymallén a Las Heras o distinto, pero acá todo se vuelca a la gente hacia ciudad, que viene por temas de salud, de trabajo, escuelas y demás, o sea, generalmente la gente no viaja de distrito a distrito, es algo muy eventual, por eso que la tarjeta, el pase que se hace en Mendoza, que se suben de colectivo para ir a otro, es para ese tema puntual, o cuando hay combinaciones para llegar, pero acá directamente vienen al centro. Si vivís en el sur de la ciudad tenés que tener solamente una línea de colectivo, y si tenés que, déjame ver el sur hacia el oeste, tenés que usar dos. Sí, pero son una, dos personas, tres, allá son miles de personas que tienen este problema. Ese es el, como hablaba Sergio, ¿sí? Y después también, la idea que está para los distritos es la tarjeta monedero, que se va a denominar así, es que ya esté precargada, entonces vamos a tratar de vender tarjetas precargadas en algunos centros lo más alejados posible, porque si no hay que poner computadoras, que recargas, todo un sistema para que no se justifica para la inversión, para la gente que la vaya a vender, ni para la empresa que lo vaya a tener que solventar. Gracias.